¿Qué tal mi gente? Directamente desde Tijuana en compañía de nuestros amigos de Cuarto Poder y los Cervantes, un servidor Miguel Comando esto que dice más o menos así ¡Jálese compa niño! ¡Eso es un compa Miguel! ¡Jálese! ¡Y hoy le vas a ir a la compa Roger! ¡Eso es una machista compa! No bajamos de acá arriba Si no chequen en el mapa Le canto a la Baja Norte Donde comienza la patria Es la casa de una tía Donde radica la maña Es grande y aventurera Con el corte de una dama Tiene partes elegantes Y también de malandrada Para todo hay que variarle Lo maneja Doña Juana Para obtener el poder Astuta para resolver Aunque se rompe la ley Se cumple con el deber Y los cheques de unas mafias Se los mandan cada vez Y arriba Tijuana, cabrones Y mi compa, estamos firmes con los firmes Y ahí le va con Pachapo Norris Y puro cuarto poder Negocios de los prohibidos Los que dispone y controla Para eso tiene su equipo Mucha gente que lo apoya Todos están alineados Con la famosa persona Son parte de una familia Respetada entre los nuestros Además tienen talento Trabajar en lo violento Me refiero a los sobrinos Que patrullan el terreno De la estupia colinas Del charco Fanzona Jor De la veinte hasta la recta Les brisque a un lado del rol Va y plebada por el río Por supuesto aquí en la cor ¡Ay, ay, agua, compa! ¡Ya le va, Roger! ¡Hasta el cielo, mi compa! ¡Ajita la tenaza! ¡Yeah! ¡Puro Tijuana!